Es por esto que es mejor que los leones no ataquen solos a los búfalos. El enorme depredador fue detectado, pero en lugar de huir, los búfalos lo izaron sobre sus cuernos. El león recibió una serie de ataques, fue sacudido, pisoteado y golpeado. Vas a ver otros casos en los que los animales con pezuñas demostraron que meterse con ellos era una mala idea. Un grupo de leonas decidió atacar a una manada de búfalos, contando con que los herbívoros se dejaran llevar por el pánico y huyeran despavoridos. Pero las gatas subestimaron a los búfalos. En lugar de ceder abriendo su retaguardia, los búfalos se enfrentaron audazmente a las leonas. Varios de los búfalos más fuertes salieron de la manada y se dirigieron a pelear. El más feroz de ellos atacó a la velocidad del rayo e hizo la leona sobre los cuernos. Tras un corto vuelo, la pantera se desplomó en el suelo. Su pelaje estaba intacto, pero la fuerza del golpe fue ensordecedora. Lo suficiente para que la gata se diera cuenta de que era mejor no meterse con esos oponentes. Una de las escenas más famosas en las que un artiodáctilo demuestra su fuerza. Y no un artiodáctilo cualquiera, sino el más alto del mundo. La jirafa puede llegar hasta la ventana de un tercer piso, pero no pesa mucho. Este rinoceronte pesa casi tres veces más, pero fue un gran error molestar a la jirafa. Sus patas solo parecen delgadas en relación con su cuerpo. De hecho, puede utilizarlas para dar coces que aplastan los huesos. La jirafa había calculado bien el tiempo y solo había dado una cosa a su oponente, pero fue suficiente. Un golpe aplastante directo al cráneo le habría roto la cabeza al león. Solo aturdió al rinoceronte, pero fue suficiente. La bestia de tres toneladas no esperaba tanto dolor, entró en pánico y huyó de una manera chistosa. Una buena lección para el futuro, ya que el rinoceronte cambió de opinión respecto a atacar a la jirafa durante mucho tiempo. Semejante precisión de la jirafa se merece tu me gusta, ¿no te parece? En el mundo hay unas cuantas especies de animales con pezuñas bastante inusuales, pero realmente geniales. Un ejemplo son los bueyes almizcleros. Estos animales destacan por su poderosísimo físico, gracias al cual parecen colinas vivientes. Un lomo alto, una cabeza y un cuerpo enorme dan idea de la fuerza de esta bestia. Pero dicho esto, el buey almizclero no es un gigante, ya que es dos veces más pequeño que los bueyes ordinarios en cuanto a peso. De hecho, el buey almizclero es pariente de las ovejas salvajes. Y al igual que ellas, el buey almizclero está dispuesto a mostrar su fuerza en cualquier momento. Como en este caso, cuando los lobos árticos lograron atrapar a un joven buey almizclero que se encontraba sin la protección de su familia. Probablemente le pillaron desprevenido mientras pastaba lejos de su manada. En condiciones normales, esto sería fatal para el buey. Los lobos árticos son casi la subespecie más grande de este depredador ya de por sí grande y fuerte. Además, los lobos árticos, acostumbrados a vivir en los climas más duros, han perfeccionado sus habilidades de trabajo en equipo y de caza hasta un nivel de destreza increíble. Pero a su vez, lo mismo puede decirse de los artiodáctilos locales. La dura vida los ha endurecido también, por lo que no es de extrañar que los bueyes almizcleros se caractericen por un valor inquebrantable. Un buey almizclero joven ya no es un ternero, pero también está lejos de ser tan fuerte como un adulto. Una pareja de depredadores adultos es claramente superior en fuerza. Se abalanzan sobre el oponente, hundiendo sus poderosos colmillos afilados profundamente en la carne del buey. El más mínimo error del buey almizclero bastaría para que los lobos lo derribaran y acabaran con él. Pero el buey no comete errores. Aguanta y se defiende de sus enemigos manteniendo el equilibrio y luchando hasta el final contra los furiosos cazadores hambrientos. No puede hacer mucho daño con su tamaño, así que el herbívoro solo puede confiar en la dureza de su piel y en su propia terquedad, lo cual, sin embargo, resultó ser suficiente. La manada acudió en ayuda de su joven pariente. Cuando los bueyes almizcleros adultos vieron que unos depredadores atacaban a uno de ellos, se lanzaron a la batalla sin dudarlo siquiera un instante. Esto no es habitual en los artiodáctilos, pero los bueyes almizcleros son animales valientes y leales entre ellos. Su repentino ataque sorprendió a los lobos árticos. También influyó la corta edad de la víctima del ataque. Los bueyes almizcleros son siempre especialmente sensibles a los parientes jóvenes y tratan de protegerlos hasta el final, porque para ellos es la clave de la supervivencia de toda la manada. Cuando los lobos atacan a un grupo de bueyes, estos suelen formar una formación defensiva, en la que los adultos salen hombro con hombro contra sus enemigos y las crías se esconden a sus espaldas. La manada no utilizó esa táctica para defender a este joven buey, así que tuvieron que actuar de forma mucho más directa y violenta. Atacaron a los lobos, intentando pisotearlos e guisarlos sobre los cuernos. Sí, los bueyes almizcleros en realidad no son tan gigantes, pero siguen teniendo una fuerza tremenda, y la energía de la aceleración hace que un ataque frontal de una bestia tan poderosa sea como el impacto de un ariete medieval. Hay que reconocérselo a los lobos, no se rindieron enseguida, pues la valentía y la agilidad definitivamente son sus ventajas. Así que durante algún tiempo los lobos, por supuesto, siguieron intentando resistir, pero los bueyes almizcleros tomaron la iniciativa y se apoderaron por completo de la situación. Comenzó una lucha posicional durante la cual los depredadores maniobraron, hicieron incursiones cortas, rebotaron constantemente y esquivaron el golpe de sus oponentes para intentar volver a poner la situación a su favor. Los lobos intentaban rodear a los bueyes almizcleros, intimidarlos y hacerlos huir. Entonces sería posible apartar a la cría de sus parientes y matar a la víctima ya cansada. Los cazadores actuaron con habilidad, pero la ventaja numérica y la fuerza bruta estaba del lado de los herbívoros. Los lobos han tenido que retirarse, han perdido su ventaja numérica y no van a arriesgarse a recibir daño para comer durante demasiado tiempo. Hoy la manada ha salvado a este joven buey almizclero y seguro que en el futuro se pondrá a su lado. Y el ataque de la manada de herbívoros será una lección para los depredadores. No pueden permitirse fallar un golpe aplastante desde la retaguardia. Si la lucha no sale según lo planeado es mejor retirarse y reagruparse para un contraataque más tarde. O encontrar una presa más fácil. Los lobos huyen. Para evitar que se tomaran un respiro y continuaran la lucha, los bueyes persiguieron a los depredadores, ahuyentándolos y empujándolos hasta que se alejaron mucho. Al final los lobos tuvieron que retirarse no sólo de esta pelea, sino de este grupo de bueyes en general. Estos lobos se toparon con una cría de buey almizclero y pensaron que era un buen momento para un tentempié. Esta vez el pequeño buey se encuentra en una situación muy fea. Incluso un buey almizclero adulto no habría sido capaz de superar a tantos lobos. Y un joven no duraría mucho tiempo sin ayuda. Al menos eso es lo que pensaban los depredadores, que intentaban desgarrar al animal herbívoro agarrándolo por distintos lados. Pero los lobos cometieron un grave error. La lucha comenzó según el plan de los lobos, pero luego continuó de una forma muy distinta a la que habían planeado. Los depredadores esperaban que conduciendo al buey almizclero al lecho de un arroyo poco profundo con orillas empinadas y resbaladizas, podrían limitar su maniobrabilidad e inmovilizarlo mediante ataques constantes, para luego abalanzarse desde distintos lados, herir y matar rápidamente a la cría. Pero en realidad los propios lobos se metieron en la trampa. El joven pero fuerte buey almizclero era muy ágil. Su agilidad y movilidad fueron subestimadas, y volvió las tácticas de los depredadores contra ellos. El buey giraba fácilmente sobre su eje, reaccionaba al instante a los lanzamientos de los lobos, desviaba los golpes y contraatacaba. Las orillas húmedas, el agua y las pendientes pronunciadas no le obstaculizaron, pero no permitieron a los lobos utilizar eficazmente su ventaja numérica. Los depredadores aún esperaban poder abalanzarse sobre el enemigo, pero no pudieron prever tal actividad del buey almizclero. El barro no dificultaba sus movimientos, y las empinadas orillas servían de defensa fiable contra el cerco. Fíjate en la facilidad de movimiento del buey. Un adulto no habría sido capaz de galopar tan rápidamente sobre el suelo resbaladizo, pero la juventud de esta cría era su baza. La forma de sus pezuñas era adecuada para golpear y moverse ágilmente sobre una superficie tan difícil. Varias veces el buey almizclero tomó la iniciativa y consiguió prácticamente pisotear a uno u otro lobo en el barro. A su vez, los cazadores carnívoros se aferraban a su lana, agarraban al buey almizclero y lo mordían. La lana que colgaba no sólo causaba pocas molestias, sino que también servía de una armadura eficaz. Los lobos necesitaban tiempo para atravesar de un pelaje tan espeso para llegar a la carne del buey almizclero, y el herbívoro no dio ese tiempo a sus enemigos y los dispersó una y otra vez. Finalmente, el buey almizclero consiguió romper el cerco y huir. Estaba solo y su manada nunca acudió en su ayuda. Probablemente los parientes estaban demasiado lejos. El joven buey recorrió el cauce del río hasta una zona más abierta. Los lobos son conocidos por su resistencia. El buey les ha dado una buena paliza y se ha defendido. Pero los lobos no van a rendirse. Después de haber gastado mucha energía en este combate, quieren compensar sus pérdidas con un buen almuerzo, así que se abalanzan sobre el buey con una furia redoblada. ¿Quién saldrá victorioso en el segundo asalto? Es difícil de predecir. Es obvio que los depredadores subestimaron a su enemigo al principio, pero ahora no cometerán tal error. ¿Quizá el buey almizclero les sorprenda con otra serie de trucos? ¿A quién apoyas en este enfrentamiento? Responde en los comentarios, nos interesa mucho tu opinión. Cuando te conviertes en el objeto de interés de un oso pardo, se te estropea el día. Estas bestias zambas son los segundos después de los osos polares que proceden precisamente de los osos pardos, mamíferos carnívoros terrestres en cuanto a potencia y tamaño. La fuerza colosal de un oso es impresionante y poca gente piensa en el hecho de que también pueden correr a gran velocidad, reduciendo inesperadamente la distancia que les separa de una futura comida. Aquí, en cuestión de segundos, el oso se acercó a una hembra de alce con dos crías. El depredador estaba casi a distancia de ataque, un segundo o dos antes del lanzamiento. Los alces no parecían tener oportunidad de romper la distancia. Y ¿sabes qué? Así es. Por eso la madre alce no va a huir, El oso no se había imaginado que le esperaba algo así. La madre alce se volvió hacia él y se abalanzó con decisión sobre el oso en un ataque frontal. El depredador se sobresaltó, pero no hubo tiempo para quedarse inmóvil. Es mejor no molestar a los alces. No son ningunos ciervos sobrecrecidos, sino animales realmente enormes y muy fuertes. El ataque inesperado de embestida de la herbívora era una amenaza real para la vida incluso de un depredador tan temible. Quizá en circunstancias normales el oso podría haber dominado incluso a un alce adulto, pero la enfurecida hembra era demasiado intrépida. Estaba dispuesta a ignorar el dolor y las heridas con tal de proteger a sus crías del depredador. Y el oso se dio cuenta de eso. Además, la herbívora era casi una vez y media más grande que el oso, por lo que no cabía duda de que incluso con una aceleración mínima, el alce podría embestir al enemigo y pisotearlo. Al instante, el oso tomó la única decisión correcta, se retiró. Sin embargo, pronto el depredador intentó reanudar la persecución y atacó de nuevo a la familia de alces, pero el resultado fue el mismo. La hembra se dio la vuelta, dispuesta a atacar al enemigo y el depredador tuvo que retroceder de nuevo. Era imposible asustarla y hacerla huir. Cuando se ven amenazados, la primera reacción instintiva de casi todos los ungulados, o al menos de la mayoría, es intentar escapar lo más rápido y lejos posible. Mientras que los búfalos, gracias a su tamaño y a su arsenal de cuernos y pezuñas, pueden dar rienda suelta a su valentía, los antílopes menos poderosos no suelen hacer alarde de ello y obedecen a este impulso, huyendo de cualquier fuente de peligro. Y con razón, pues a menudo incluso una sola leona puede dominar a un ñu utilizando eficazmente sus astutas técnicas. Un hábil agarre de cabeza, un poderoso mordisco y el antílope no tiene acceso al oxígeno. Con la respiración cortada, incluso un animal más grande no puede luchar durante mucho tiempo y la leona lleva gradualmente al antílope al suelo y luego lo mata. Sin embargo, algunos antílopes son capaces de verdaderas proezas en la batalla, y cuando este herbívoro recuerda su fuerza, sus cuernos y sus habilidades de lucha, los depredadores están en apuros. Normalmente, los antílopes luchan solo entre ellos, pero a veces demuestran lo que pueden hacer en acción y contra el cazador. Eso es exactamente lo que ocurrió aquí. Al principio de la pelea, parecía que las leonas llevaban ventaja. La pantera consiguió acercarse a una distancia muy corta, demostrando un nivel virtuoso en el arte de escabullirse como un auténtico ninja. Y entonces se abalanzó sobre su oponente. La pantera agarró la cabeza y el cuello del antílope. Aunque el herbívoro era el doble de grande que el depredador, todo el peso de la leona solo cubría un área limitada. El antílope no podía soportar semejante peso solo con el cuello, y mucho menos liberarse. La leona desequilibró a la bestia, tratando de derribar finalmente al ñu y acabar con la víctima. También contó con la ayuda de otras gatas salvajes. Efectivamente, el ñu está a punto de caer. Lucha por sujetarse y se retuerce, luchando desesperadamente y reuniendo sus últimas fuerzas para contraatacar. Solo faltaban unos segundos para el mordisco fatal. Las garras se clavaron en el cuello del antílope, los dientes apretaron su garganta. La leona aún no había agotado su aliento, pero solo faltaban unos segundos. No obstante, las panteras subestimaron la resistencia y la potencia del antílope. De repente encuentra la última reserva de fuerza para un contraataque rápido y brutal. El ñu demuestra una fuerza increíble y empieza a girar. La leona pierde estabilidad y se encuentra justo sobre los cuernos del antílope, que aprovecha perfectamente su oportunidad y comienza a patear brusca y poderosamente hacia arriba, intentando destripar a la leona y clavándole su afilado y corto cuerno lo más profundo posible en la carne. La visión de la casi derrotada antílope levantando repentinamente a uno de los depredadores sobre sus cuernos dejó claramente atónitas a las otras leonas desconcertadas ante tal furia de su oponente. La leona herida cae al suelo. No está herida de gravedad, ya que se ha dado de un daño mortal en el abdomen. Pero ese terrible dolor y la fuerza del golpe de su oponente tienen un efecto ensordecedor sobre ella. El antílope muestra toda su potencia mientras sigue presionando a sus enemigos, contraatacando y resistiendo con frenética actividad. Sus cuernos son cortos pero afilados y curvados para atravesar el objetivo directamente encima y delante de él. La enorme frente de la que nacen los cuernos es un poderoso ariete, y ningún depredador querría ser golpeado en la cara por una pezuña de una bestia tan rápida y masiva. Las leonas no se rinden. Intentan encontrar un punto débil en la defensa de la presa, atacarla de nuevo, estrangularla o herirla, por ejemplo, rompiéndole una extremidad o provocándole una grave hemorragia con un golpe de amplitud de la zarpa. Pero el antílope no se detiene. Sorprendentemente, su resistencia no se agota y la presión no hace más que aumentar a cada segundo. Es como si acabara de creer en su victoria y aprovechara la oportunidad con todas sus fuerzas. Aplastaba a sus oponentes con un poderoso golpe tras otro. El ñu hacía a las leonas comer polvo, embistiendo, maniobrando y golpeando. Al final, las depredadoras se dieron cuenta de que se habían equivocado al elegir a este ñu entre toda la manada de antílopes. Este herbívoro es demasiado fuerte. Las leonas dan unos pasos atrás. Todavía pueden reagruparse y utilizar otras tácticas. Por ejemplo, podrían agarrar a su presa por varios lados e inmovilizarla antes de que el ñu coja impulso para atacar. Pero las panteras no tienen tiempo de poner en marcha este plan. El antílope está furioso y pasa al contraataque. Comienza a perseguir a las gatas salvajes como si fueran indefensos cachorros. Las leonas no tienen más remedio que huir. Hoy en día, la mayoría de los burros son animales domesticados. Aunque aún pueden encontrarse manadas salvajes, por ejemplo en Asia, es más probable ver a estos animales específicamente en granjas y en todo el mundo. Los burros tienen fama de ser animales testarudos y a veces demasiado perezosos, pero en realidad no es así. Son bastante conscientes de sí mismos y saben más de sus capacidades que nosotros. A pesar de su tamaño no tan impresionante, el burro tiene una fuerza temible. Puede dar coces tan potentes que abollan el metal, y su mordedura es un arma terrible. Así que debemos alegrarnos de que los burros suelan ser muy tolerantes con los humanos. A diferencia de sus vecinos de la granja. De hecho, la relación entre los burros y otros herbívoros puede ser muy diferente. A veces parece una amistad increíblemente tierna y divertida que sin duda no te esperas de animales tan diferentes. Fíjate en las crías de cabra que saltan e incluso se suben al lomo del burro como si fuera una colina viviente. Está claro que el burro también se divierte, animando a las cabritas a saltar, correr y jugar con él. La escena resulta increíblemente tierna. Como puedes ver, a veces los ungulados también pueden sorprenderte de una forma muy simpática. Obviamente, con su tamaño superior, el burro podría detener fácilmente estos juegos si percibiera los juegos de las cabras como una impertinencia. Sin embargo, deja que las pequeñas se diviertan. A veces incluso puede haber tres simpáticas y juguetonas crías de cabra a lomos de un burro adulto. Intentan mantener el equilibrio y bajan de un salto sin temer en absoluto a su enorme amigo. Muchos de estos casos quedaron grabados en el objetivo de la cámara. Especialmente simpático es ver cómo las cabras duermen a lomos de un burro. Y a veces las cabras adultas se unen a los juegos. Además, estos ungulados pueden caminar juntos, correr unos detrás de otros. En general se comportan como personajes de un dibujo animado de Disney. Pero no siempre es así. Por alguna razón desconocida, este burro atacó de repente a una cabra joven. La embistió, tirándola al suelo de un golpe aplastante. Y luego usó su arma principal, las mandíbulas. Las demás cabras estaban conmocionadas por la situación. Observaron el comportamiento del burro, que se acercaba, pero no se atrevieron a intervenir y atacar. Una de las cabras adultas parece pedir al burro que suelte a la víctima. En vano, el burro agarra a la cabra por el cuello como un depredador, aprieta y aplasta la tráquea. Además, el burro no solo estrangula a su víctima, sino que le aplasta literalmente las vértebras del cuello dejando a la cabrita sin ninguna posibilidad. La brutal masacre parece increíblemente cruel y solo podemos compadecernos de las pequeñas cabras que no sabían con quién se estaban metiendo. El burro actúa como un monstruo, intimidando al resto de las cabras y convirtiendo la masacre en una advertencia. Sus dientes eran como un tornillo de banco industrial. El burro no soltó a su presa durante mucho tiempo, aunque había acabado con la cabra rápidamente. Caminó con su presa entre los dientes durante un rato y luego dejó a la cabra en el suelo. Después, el burro volvió a levantar la presa en el aire. Las cabras nunca más se atrevieron a acercarse a este peligroso animal. ¿Cuál de los casos en los que los ungulados demostraron su fuerza te sorprendió más? Responde en los comentarios y suscríbete a nuestro canal, así nos veremos más a menudo.